Buenos días. Mi nombre es Sipatia y estoy aquí para sustituir a vuestra antigua profesora que, como sabemos, está de baja por gripe A. Vamos a empezar la clase con una sencilla pregunta. ¿Qué creéis que mueve el universo? ¿Tú? El universo lo mueve en las partículas originadas en la supersingularidad preingenial. ¡Plasfemo! ¡La fuerza mueve el universo y mantiene el equilibrio! ¡Eh! ¡Quietos! ¡Pero bueno! Sois todos una anomalía. ¡Matrix nos posee! ¡La isla es el centro del universo! ¡Fuerte! ¿Esto entra en el examen? ¡No! ¡No!